¿Qué pasa con el sistema de emergencia? Las personas se dieron a la fuga, por lo que el personal policial inició una persecución logrando las demoras de estos tres adolescentes. De un cachillo superficial se les pudo comprobar que estas personas llevaban entre su prenda de 20 tiros dos cuchillos tipo carnicero, como así también dos teléfonos celulares que aparentemente habrían sido sustraídos. Estas personas fueron puestas a disposición de la justicia y en cuanto al damnificado se trasladó hacia la dependencia policial a realizar la correspondiente denuncia. Lo que es el día viernes también, bueno, pasadas las 7 de la tarde, efectivo del sistema de emergencia, 911, verificaron un siniestro vial en calle 15 de agosto y Belgrano, también de la ciudad de Estartagal, entre una motocicleta 125 cilindrada, como así también con una camioneta. Producto del impacto, resultó lesionado el conductor de este motovehículo, un hombre de 45 años de edad, siendo el mismo trasladado hacia el hospital zonal para su asistencia médica, donde fue examinado por el médico de guardia, quien le diagnosticó escoriaciones bar y, bueno, posteriormente esta persona fue dada de alta. Actualmente, en el lugar trabajó el grupo técnico de criminalística para las diligencias de rigor. Lo que es el día sábado, pasadas las 9 de la mañana, ingresó un llamado al sistema de emergencia, 911, alertando que en el barrio Villagüemes de la ciudad de Estartagal, una persona había ingresado al interior de este domicilio con intenciones de deliquir, inmediatamente se desplazaron los recursos al lugar, donde esta persona, al ver la presencia policial, intentó darse la fuga, por lo que fue inmediatamente aprendido, un joven de 21 años de edad, trasladado hacia la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. Lo que es el día domingo, en este caso, se registró otro siniestro vial, lo que sería en la localidad de Dragones, en Ruta Nacional Nº 81, altura del kilómetro 1799, donde los efectivos de esa localidad contactaron la colisión entre un automóvil y una motocicleta, donde, producto del impacto, resultaron lesionados un adolescente, un joven, perdón, de 23 años de edad, quien iba junto a su acompañante de 22 años de edad, los mismos fueron trasladados inmediatamente hacia el hospital zonal de esa localidad, donde quedaron internados en observación. Lo que es el día domingo, también efectivo de la policía, división rural y ambiental, con asiento en la ciudad de Estartagal, realizaron dos procedimientos, uno de ellos se realizó en Ruta Nacional 86, kilómetro 6, donde realizaron infracción al conductor de un tractor con acoplado, el cual transitaba con productos forestales, bueno, al solicitarle la guía correspondiente, bueno, el mismo, esta guía estaba adulterada, por lo que se hizo la infracción correspondiente, ¿no? Ahora más tarde, bueno, dos personas fueron sorprendidas también a bordo de una motocicleta, los cuales transportaban animales en especie, en este caso serían silvestres, estos animales ya estaban sin vida, en este caso se trataría de 8 quirquinchos, y como así también una media res de chanchos rocillos, los cuales también se hizo la consulta judicial correspondiente, y quedó esto en calidad de secuestro, ¿no? Y por último, bueno, durante este fin de semana se ha llevado a cabo el operativo denominado Control Zona Norte, el cual consiste, bueno, en controles de escuelas, patrullaje preventivo, también a efecto de prevenir delitos y contravenciones, se labró un total de 226 actas contravencionales por consumir bebida alcohólica, 18 personas fueron demoradas por diferentes delitos, los cuales uno de ellos tenía pedido de captura también, se controlaron 1.463 vehículos, en total se labraron 55 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, y como así también se incautaron 10 animales, los cuales andaban deambulando por la vía pública. La Ley Nacional de Tránsito